Tras descubrir que Vega lo ha traicionado con Villalobos, Quintero busca ahora acabar con la inspectora. Nadie traiciona a Fernando Quintero y Andrea pagará con su vida. En el capítulo de mañana, Fernando ordena a Víctor planificar la muerte de la inspectora. Eso sí, quiere ser el quien lo haga. Sin embargo, la investigación sobre la muerte de Hugo Villalobos dará un giro que Vega sabrá aprovechar. Seila continúa en el hospital tras sufrir un accidente de tráfico. La chica se encuentra bien pese al susto, pero tendrá que permanecer en observación. Sole, su madre, que acaba de salir de prisión, la visita en el hospital. Este, que no había hablado aún con la chica sobre el tema, se encuentra entre la espada y la pared cuando la mujer la acusa de no haberle contado que salía de la cárcel. El asesinato de Hugo abre una brecha entre Martina y Víctor. La mujer no quiere saber nada de él. Víctor intenta hacerle ver que en la guerra de su hermano contra Quintero, podía ser el quien muriera. Lidia y Hanna coincidirán en el desahucio de una familia, algo que puede acabar con la buena relación entre ambas. Por ello, Lidia intenta por todos los medios que Hanna no vaya al desahucio. Mientras, Luna recibe la visita de Alejo, el ex novio que la arruinó. Lidia intenta hacerle ver que en las épandas se lesiona, los anderen en laova directo al desahucio. Lidia intenta hacerle ver que en la investigación de la vida de su hermano contra Quintero, la física de su hermano contra Quintero. Sonido de la borde de su hermano contra Quintero, el ex novio que tiene su hermano contra Quintero. El asesinato de su hermano contra Quintero es un hermano contra Quintero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.